En esta ocasión en detalle, veremos cómo se plastina un órgano del cuerpo humano para que quede como se ha visto en la exposición BODYS, que es asesorada científicamente por expertos de la Universidad de los Andes. Estoy en el laboratorio de anatomía de la Universidad de los Andes. En mis manos tengo un pulmón, trabajado con la técnica de inyección-corrosión. Me acompaña Juan David Hernández, profesor de la Facultad de Medicina y coordinador del laboratorio. Juan David, cuénteme, ¿cuál es el objetivo del grupo de preservación de especímenes de la Universidad? Bueno, este laboratorio funciona con la intención de crear especímenes con diferentes técnicas que nos permitan enseñarle a nuestros estudiantes anatomía. Utilizamos la técnica de inyección-corrosión, algunas técnicas más tradicionales de preservación con formol, y el desarrollo más importante que hemos buscado en este laboratorio y que es nuestro motivo de investigación es la... Gracias por ver el video.